Terere Musical No, no vayas a llorar Que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar Que eso te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti No ves que sin ti ya no podría vivir Y de que me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos un simple papel Que echas a la basura y no sabes que hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo no echas a perder Siento que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla de liar Tú que me hiciste perder dueño mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Siento que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le quita el tiempo? ¿Por qué te niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla de liar Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla de liar Tú que me hiciste perder dueño mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¡Suscríbete!